En donde te encuentras No me he olvidado De lo que estás pasando Tu inocencia Has sido robada Y tu confianza quebrada Escucho tu desesperación Auxilio, ayúdame, ayúdame Te defenderé siempre Nunca solo pelearás Creo que te rescataré No hay distancia Que nos separe O te deje en defenso Sé de tu escudo Seré tu resguardo En todo momento En todo momento Escucho tu desesperación Auxilio, ayúdame Te defenderé siempre Nunca solo perderás Creer lo que te rescataré Marcha de siempre al frente Nunca sofrerás Creer lo que te rescataré Que escucho tu desesperación Tu aliento Marcha de siempre al frente Nunca sofrerás Nunca solo perderás Creer lo que te rescataré O te rescataré O te rescataré